¿Quién no llora? Cuando dices que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar Cuando el infierno de plazo te ha caldora Dime quién no llora, anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar Cuando el infierno de plazo te ha caldora Dime quién no llora Otra vez tiré el reloj y me quedé tirado de mi habitación Me siento preso no sé ni por qué razón Con un color que quema sin comparación Dime quién no llora cuando duele el corazón Otra vez me siento solo en este lugar Otra vez muriendo triste quiero llorar Tanto que me deligura que va a estallar Tanto que me deligura que va a estallar ¿Quién no llora? Cuando dices que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar Cuando el infierno de plazo te ha caldora Dime quién no llora, anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar Cuando el infierno de plazo te ha caldora Dime quién no llora Otra vez tiré el reloj y me quedé tirado de mi habitación Me siento preso no sé ni por qué razón Con un color que quema sin comparación Dime quién no llora cuando duele el corazón Otra vez me siento solo en este lugar Otra vez muriendo triste quiero llorar Tanto que me deligura que va a estallar A veces... ¿Quién no llora? Cuando dices que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar Cuando el infierno de plazo te ha caldora Dime quién no llora, anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando no te hacía nadie te va a llorar